Vamos a analizar la influencia de este planeta de los cambios, de lo imprevisto, de la liberación. Esto que es como una especie de rayo que cae en nuestra vida y nos impulsa a un cambio. Suele generar estos cambios, estos giros de 180 grados en nuestra vida. Vamos a analizar la influencia de los tránsitos fluidos, los trígonos, los sextiles. Qué pasa con los tránsitos llamados desafiantes, las cuadraturas, las oposiciones. Vamos a ver las conjunciones, principalmente en la influencia de Urano sobre el Sol de las personas. También vamos a involucrar a Venus. Obviamente también podríamos sumar a la Luna, a Marte, a Mercurio, al Ascendente. Es decir, Urano nos puede influenciar de diversas maneras, pero a los efectos de este video vamos a ver principalmente la influencia de Urano sobre el Sol y sobre Venus. Viendo esto, viendo que muchas veces lo que nos propone son cambios que necesitamos. Afrontar en nuestra vida. Muchas veces que si fuera por nosotros no los impulsaríamos, ¿no? A veces tenemos esta tendencia a seguir demasiado aferrados a ciertos patrones de comportamiento, a ciertas conductas cíclicas que al final terminan redundando en que nunca evolucionemos, que nunca pasemos a otra instancia, que nunca nos animemos a dar el gran salto hacia otras esferas de nuestra vida. Y Urano a veces nos impulsa hacia eso. Hacia revisar un poco las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana y tratar de ver qué nuevas posibilidades nos ofrece la vida. Me pasó a mí, me está pasando a mí, que estoy con el medio retorno de Urano, el famoso medio retorno de los 42 a los 44, yo tengo 45, cumplí y sigo con el medio retorno de Urano, de alguna manera también replanteándome cosas, buscando nuevas maneras de vivenciar mi profesión como astrólogo, nuevas maneras de encarar las redes sociales, hasta este canal. Urano impulsa al cambio y está bueno abrirnos a ese cambio, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos la influencia uraniana bien poderosa, bien fuerte, y nos resistimos a las propuestas uranianas, nos aferramos con un accidente, no nos animamos a dar el salto, bueno, puede ser que estos cambios que nosotros no queremos afrontar, igualmente se nos impongan, pero, claro, si nos resistimos, hay una tensión generando algún tipo de situación quizás poco grata, así que, bueno, está bueno abrirnos a estas posibilidades, y bueno, vamos a explorar un poco toda la influencia uraniana sobre nuestra carta, sobre nuestra vida. Ahora, insisto, en este video específicamente asociado al Sol y a Venus. Vamos a ver qué pasa con las conjunciones, por ejemplo, acá lo que yo anduve armando es una especie de frase, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una conjunción de Urano a nuestro Sol, o nuestra Venus, o lo que sea, las conjunciones son, a priori, de influencia indeterminada, es decir, lo que puse yo acá es cambios a secas, no necesariamente deseados por nosotros, no necesariamente indeseados por nosotros, no necesariamente con una tendencia fluida, ni necesariamente con una tendencia desafiante, tensa, difícil de sobrellevar, son cambios. Cambios a secas, insisto. Y bueno, por ende, ya que no tenemos esta determinación previa de hacia dónde pueden llegar a ir estos cambios, tenemos que entender que un Urano, por ejemplo, en conjunción a nuestro Sol, nos va a impulsar a modificar ciertas cosas de nuestra vida, dependiendo de su interrelación con la Revolución Solar, con las progresiones secundarias, con direcciones primarias, etc., puede generar situación, un ambiente en nuestra vida que nos lleve a cambiar, sí o sí. O sea, que venga algo que nos saque de la zona de confort y nos cambie el panorama. E insisto, a priori, no necesariamente podemos afirmar que estos cambios van a ser deseados, van a ser armoniosos, o bien van a tener alguna tendencia hacia lo disruptivo. Para entender eso, deberíamos apreciar el panorama global. Pero cambios van a haber. Y si no hay cambios externos, si no hay cambios de cosas, o hechos concretos que podamos apuntar, que podamos señalar, esto está pasando, esto es lo que cambió, por ejemplo, nos tenemos que mudar de casa, o nos tenemos que ir del país por algún motivo, o tenemos que... o se cae algún tipo de sociedad, o relación afectiva, lo que sea. Bueno, a veces se puede dar este cambio como un acontecimiento de nuestra vida externa, tal vez propiciado por alguien, o por algo de la afuera, pero a veces no se ve evidenciado en algo puntual, en un hecho concreto que podamos señalar, que podamos apuntar, sino simplemente es un cambio de perspectiva propia, un cambio de dirección, darle cabida en nuestra vida a cosas nuevas, etc. Así que bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a considerar. En este sentido, entendiendo que este cambio que propone un urano en conjunción a un factor fuerte de nuestra carta, puede propiciar, o puede tener una tendencia tensa, o una tendencia más bien armoniosa, puse un ejemplo de cada cosa. Como ejemplo de tensión, si se quiere, tenemos el caso de Freddie Mercury, en 1964, con urano, conjunción a su sol, tuvo que dejar su lugar natal. Él nació en Zanzíbar, en... en África, ¿no? La situación política, social, del país, en 1964, en donde había asumido un gobierno dictatorial que ponía en riesgo la vida, o la normalidad, digamos, de la existencia de Freddie y de su familia, bueno, impulsó este cambio. Se tuvieron que ir, se fueron a Inglaterra, pero acá vemos también esta cuestión como a priori indeterminada de la conjunción, ¿no? Vine un urano de conjunción sol, cambió, cambió todo el panorama de la vida de Freddie, cambiaron sus perspectivas, cambiaron sus ilusiones, sus esperanzas, el contexto que lo rodeaba, seguramente en Inglaterra empezó a entrar en contacto con gente, podríamos decir, más de su palo, ¿no? que compartía sus intereses musicales, un ambiente artístico, musical, mucho más afín, tal vez, a lo que él pretendía expresar que lo que hubiera encontrado en Zanzíbar, en su lugar natal. Entonces, obviamente, tuvo que experimentar este cambio en su vida a raíz de tensión, a raíz de una situación ingrata, ¿no? a nivel político, pero, digamos que el cambio podemos pensar que fue positivo para él, porque lo posicionó en un lugar, en un ámbito mucho más afín a que él pudiera convertirse en Freddie Mercury. Así que, bueno, era imprescindible tener que experimentar este cambio uraniano, que fue de un día para el otro, tuvieron que irse del país rápidamente, pero, al final, dio sus frutos, ¿no? Acá vemos tal vez una diferencia importante entre los cambios que propice urano, que son rápidos, que son imprevistos, que son de un momento para el otro, y las profundas transformaciones que propone Plutón, que son largas, de procesos extensos, que no se resuelven de un día para el otro. Esta es una diferencia importante a tener en cuenta. Urano es el rayo, es el rayo que nos impulsa al cambio. Después, ese cambio puede ser permanente, puede ser, puede dejar una huella profunda en nuestra vida, pero es un cambio mucho más dinámico y mucho más inmediato, si se quiere, que las lentas transformaciones que propone Plutón. Así que, bueno, ahí tenemos un ejemplo de un urano con función Sol. En el caso de la tendencia más hacia lo armónico, acá lo que podemos apreciar es esto, la influencia uraniana sobre el Venus de este escritor Stephen King, que se conoce, no se casó todavía, pero, o sí, no sé si no se casó en ese año, pero había conocido en la universidad, sí, estoy fijándome, sí, conoce a su futura esposa, acá lo había, tengo el machete, ¿no? Conoce a su futura esposa en 1969, la conoce en la universidad, él estaba transitando el urano con función Venus, le cambió el panorama, una persona que le cambió la vida, literalmente, estuvieron juntos toda su vida, siguen juntos, fíjense la longevidad de la pareja, de la relación, hace 54 años se va a cumplir este año, que están juntos, se conocieron, se gustaron, se llevaron bien y arrancaron una dinámica vincular que fue una especie de antes y un después para ambos, porque venían solteros, venían haciendo su vida y de repente el flash, esta especie de rayo que aparece en la vida y les cambia el panorama. En este caso podemos pensar que la influencia uraniana sobre Stephen King, con una conjunción a su Venus, tuvo esta connotación más bien fluida, porque bueno, es una relación buscada, preciada, se llevan bien, digamos, una relación que dio sus frutos. así que bueno, acá tenemos esta cuestión imprevista, también lo imprevisto, se conocieron en la universidad, no se esperaban, no es que se tenían en los planes, se vieron y vino como el flechazo, el flechazo que bien puede ser esto del uraniano. Cuando hablamos de urano, como es esta cuestión así abrupta que se nos aparece de repente, tal vez sí, si tenemos en cuenta una influencia sobre Venus, podríamos pensar en una suerte de flechazo, tipo cupido, como que de repente, wow, rápidamente, vemos a la otra persona y ya captamos que esa persona podría llegar a ser para nosotros, o qué sé yo, podría ser alguien relevante en nuestra vida. Así que bueno, acá tenemos la influencia de las conjunciones que insisto, a priori, no son ni desafiantes, ni tens, ni fluidas, sino que bueno, hay que ver, hay que ver el contexto global. Las oposiciones, vamos a ver las oposiciones, acá sí que podríamos pensar en una suerte de tensión, ¿no? Podríamos pensar en una tensión planetaria, hay, básicamente, si tomamos por ejemplo el sol con urano, podemos pensar que nosotros queremos una cosa, o sea, nuestro sol tiene determinados intereses, determinados objetivos, y urano tiene otras ideas, urano tiene otros planos, urano se le opone a esa voluntad solar, urano dice, mirá, el camino no es por ahí, entonces le propongo cambios que vos tal vez no los vas a aceptar tan fácilmente, no vas a estar tan dispuesto, depende de vos entender, digamos, la enseñanza que busquen yo, que urano, te quiero proponer, entender, por lo menos que contemples hacia dónde te estoy queriendo direccionar, o qué caminos te quiero mostrar, ¿no? Urano nos dice en una oposición, bueno, el camino no es como vos pensás, el camino es por ahí, vamos a ver, ¿por qué no explorás un poco estas avenidas que vos tenías un tanto olvidadas, y bueno, fíjate, obviamente, si nos quedamos en la resistencia, si nos quedamos en la oposición así bien marcada, y bueno, puede ser que urano, que sintamos la influencia uraniana como un bombardeo de cambios que nosotros no podemos manejar, y decimos por favor, urano, basta, si nos abrimos un poco más a las propuestas uranianas, tal vez nos demos cuenta que urano nos está tirando data muy interesante, ¿no? hay más cosas que las que vos pensás, fíjate, insisto, explorá estos nuevos caminos, vamos a ver, como esto es un aspecto tenso, vamos a ver qué tipo de tensión se generó, y qué tipo de enseñanzas tuvieron algunos de estos personajes famosos, tenemos al Pachino, un proceso, tengamos en cuenta que también los tránsitos de urano tienen una duración que puede ser extensa, puede durar tres años dependiendo de la velocidad uraniana y demás, la influencia de los planetas en tránsito se siente o tiene efecto con un orbe de unos cuatro grados aproximadamente, o sea, cuatro grados antes de llegar a nuestro Sol o a cualquier planeta natal y cuatro grados después. Al Pachino con Urano oposición Sol en el 72, 73, 74 coincidió con esta cuestión también inesperada para él que fue el arribo a la fama masiva. No se lo esperaba Al Pachino, de hecho toda su vida él había encarado su profesión desde esta perspectiva de ser un actor de método un actor no sé si de método pero bueno, un actor que está un poco como en el outsider, ¿no? En los caminos no tan llamativos hollywoodenses actuar en obras teatrales actuar en películas tal vez de un menor presupuesto en 1971 hizo una gran actuación en una película no sé si llamarla Clase B porque es una película de culto hoy en día acerca de gente adicta a las drogas adicta a ciertas sustancias fíjense búsquenla por internet 1971 Al Pachino pero bueno una película que obviamente no recuadó misiones y no lo catapultó a la mega fama en cambio en el 72 con el tránsito de Urano operando sobre su sol vino el éxito super mega masivo del padrino el padrino el Michael Corrione él era el padrino bueno lo catapultó hacia la una tremenda fama y le cambió la vida de un día para el otro que esto es algo también uraniano y uno diría bueno genial empezaste una carrera haciendo lo que querés se te abren todas las puertas tenés un montón de posibilidades sí y no porque por la personalidad de Al Pachino por las tendencias de él digamos que le costó sobrellevar este cambio uraniano de una manera totalmente armoniosa le costó le costó adaptarse a la fama empezó a tener problemas con adicciones con alcohol con drogas digamos que se sintió un poco tironeado no sé si estaba preparado para esta cuestión abrupta de pasar de la indiferencia total del público hasta 1971 o 72 a la masividad a la aceptación global a que le ofrecieran papeles todo el tiempo se mantuvo tremendamente activo en este periodo hizo no sé cuántas en tres años debe haber hecho como diez películas tengo en mente algunas Scarecrow hizo también la parte dos del padrino hizo Dog Day Afternoon grandes películas de los 70 digo para la gente que le interese el cine pero bueno le costó acá vemos esta tensión podemos pensar que tal vez en los planes de Al Pacino había una voluntad de dedicarse a la actuación de poder hacer películas pero de manera un poco más pausada ir haciendo una por ejemplo hizo esta de las adicciones en el 71 le llamaba Panic Middle Park tal vez hacer una película un poquito más popular en el 72 afianzarse en el 73 74 y tal vez llegar a una posición en donde alcanzar una cierta fama o notoriedad para el 76 77 que se yo pero le vino así le vino el relámpago de notoriedad y que le cambió la vida de un día para el otro y él lo sintió como algo tenso más allá de la fama por eso acá podemos entender que un tránsito no está generando hechos necesariamente puntualmente desagradables uno puede decir que bueno genial le vino éxito le vino notoriedad le vino reconocimiento puede dedicarse a la actuación y que le vaya bien etcétera pero lo importante lo más importante del tránsito es cómo nosotros lo experimentamos interiormente interiormente le costó al pachín interiormente le costó adaptarse a esto y eso se vio reflejado en una serie de adicciones de estar un poco sin rumbo encontró el rumbo hacia fines de los años 70 pero bueno acá vemos esto de la oposición y también por ejemplo la oposición de Urano a Venus claramente podríamos hipotetizar bueno esto debe haber traído algún tipo de vicisitud respecto de lo vincular de lo venusino alguna pareja bueno efectivamente lo trajo hubo un cambio de situación él estaba viviendo no estaba casado estaba conviviendo con una persona hace muchísimos años no casados legalmente pero con este tránsito de Urano oposición Venus se separan y ella le hizo sorpresivamente ahí está Urano un juicio por derechos por cosas de concubinato como que él no le pagaba la plata no llegaba en un acuerdo respecto a lo financiero acá vemos esta cuestión que tal vez no sé si se lo esperaba no sé si se esperaba el corte de la pareja Clint Eastwood no sé si esperaba un cambio de dinámica de la de su vida vincular bueno Urano oposición Venus le trajo un nuevo panorama y le trajo también estas sorpresas inesperadas no deseadas por él cambiando su concepción tal vez incluso dándole algún tipo de enseñanza respecto de de la vincularidad de cómo manejar de cómo manejar todo el asunto porque él se resistía se resistía digamos a pagar lo que realmente correspondía que la otra persona tenía un derecho bueno esto claramente algún tipo de enseñanza le ocasionó a Clint bien los trígonos volvemos acá sí nos metemos de lleno en lo que podrían ser tránsitos plenamente fluidos perdón la frase de la oposición que me olvidé de decir es esto cambios no buscados que generan tensión no los buscamos no los propusimos nosotros y generan ningún tipo de tensión en cuanto a los trígonos podríamos decir cambios que ayudan ¿no? viene un cambio tal vez propuesto por nosotros tal vez sí como ayudan tal vez un trígono de Urano a nuestro Sol o a nuestra Venus o a nuestra Mercurio o a nuestra Ascendente marca esto una ayuda nosotros queremos cambiar queremos iniciar no sé reformas en nuestra casa queremos cambiar de trabajo queremos mudarnos a otro país queremos hacer un cambio viene Urano en trígono y nos impulsa nos da viento de cola nos ayuda nos tira flores y nos dice bienvenido al cambio ¿no? vamos vamos a generar una nueva instancia en la vida vamos a a conocer cosas nuevas pero sin tensión desde una ayuda nos tomamos de la mano con Urano y vamos juntos hacia nuevas etapas esto es lo que podríamos marcar tal vez como influencia como ayuda de los trígonos uranianos sobre nuestra vida vamos a ver algunos ejemplos Martin Scorsese en 2010 con Urano Trígono Sol acá lo que podemos precisar es que bueno Scorsese es un director de cine notable muy talentoso que bueno se ve que quería hacer ciertas películas siempre hizo lo que quiso básicamente pero en ocasiones sus películas encontraron cierta resistencia en la crítica no fueron masivamente populares a nivel público no vendieron tanto en este caso se propuso hacer una película que se llamó Shattered Island que digamos tal vez podemos pensar que no era o no era lo que habitualmente venía siendo Scorsese hasta ese momento hubo una innovación o algo nuevo que propuso Scorsese y le fue bien y fue la película que más recaudó en su historia en la historia de Scorsese recaudó más que Taxi Driver más que no recuerdo más que Casino bueno más que todas sus películas anteriores Shattered Island fue la más taquillera de todos los tiempos para él es decir él propone algo nuevo y Urano lo ayuda lo acompaña así que estemos atentos si tenemos un tránsito de Urano en Trígono al Sol o al Ascendente bueno vamos y queremos cambiar algo vamos vamos porque Urano nos ayuda Urano nos tira este viento de cola nos tira estas flores y nos permite permite que esos cambios se generen sin necesariamente tensiones previas y demás Urano Trígono Venus podríamos pensar también en un panorama favorable a nivel vincular acá tenemos a Jasmine Blit esta actriz que bueno es reconocida por haber actuado en Baywatch y demás pero que pasa por eso decimos cambios que ayudan ella luego de su éxito en Baywatch había tenido algunas relaciones tal vez no tan satisfactorias había entrado también en una especie como de espiral de adicciones costándole lidiar con las exigencias de la fama etcétera y en 2001 2002 él ya estaba en pareja había empezado una relación con una persona que también era adicta creo que se encontraron se conocieron mientras estaban acudiendo a uno de estos lugares como para de tratamiento de las adicciones y en 2001 él le propone matrimonio fue también algo medio como de la nada que apareció pero esta propuesta inesperada dio sus frutos siguen juntos de vuelta están hace 21 años van a cumplir ahora Paul Cerrito creo que se llama la pareja y bien digamos le ayudó le ayudó a salir de la adicción está limpia digamos de ese tipo de cosas en los últimos años o sea que bien es un cambio que propicia cosas más fluidas más placenteras si se quiere es una oportunidad también un trígono es una gran oportunidad que está bueno entenderla apreciarla tomarla y ponerla en práctica porque si nos quedamos un poco en el molde haciendo la plancha digamos no no tomando todo lo que esta oportunidad nos tiene para ofrecer es probable que después nos lamentemos digamos caramba tuve un trígono y lo desaproveché no hice nada no hice nada con esto está bueno tratar de ir con este cambio que aparece uraniano ir con él y meterle para adelante porque pueden venir cosas muy interesantes vamos con las cuadraturas probablemente el aspecto más tenso el tránsito el tipo de tránsito más tenso porque en una oposición se puede generar una suerte de diálogo con el planeta que tenemos enfrentado una cuadratura es más difícil hay como pura tensión pero que es difícil de resolver en este caso la frase que utilicé es un impulso a cambiar pero tenso un impulso tenso a cambiar la cuadratura eso sí lo bueno que tiene es que nos dice bueno o cambiás o cambiás no podés procrastinar no podés quedarte en el molde no podés tomártela con calma no urano en cuadratura te dice cambiá vamos vamos no podés quedarte en la misma no podés quedarte en la zona de confort obviamente si estas cuadraturas uranianas se ven acompañadas de revoluciones solares tensas de direcciones primarias de un panorama de progresiones secundarias etcétera podríamos pensar que estamos influenciados por cambios o por hechos que nos cambian la vida literalmente vivimos en un país un poco como le pasó a Freddie Mercury pero como fue una conjunción la de Freddie digamos que tal vez no se lo tomó de manera tan tenta pero con una cuadratura puede ser que estemos muy cómodos viviendo en un país viene un gobierno dictatorial o algo y nos tenemos que ir tenemos que salir corriendo digo puede ser cualquier cosa no necesariamente ser ese acontecimiento puede tener que ver con algo laboral con algo vincular con vivir en un departamento que viene el dueño y nos dice bueno se tienen que ir lo que sea una cuadratura digamos siempre va a ser experimentada con resistencia por nosotros con esta tensión con esta cosa bueno pero yo no me quiero ir de este lugar pero me tengo que ir insisto no siempre se va a dar se va a ver traducido en hechos concretos entendiendo que la cuadratura puede tener un impacto interno o sea que no pase nada puntual pero eso depende del panorama global algunos ejemplos de estas tensiones esto como dijo como dije impulso tenso a cambiar Jerry Seinfeld este comediante que tenía la serie Seinfeld en 1996 empieza a experimentar un tránsito de Urano cuadratura sol y por eso decimos un impulso tenso a cambiar de repente de la nada se va su gran compañero de aventuras Jerry Seinfeld no Jerry Seinfeld es el comediante Larry David el guionista el co-guionista el compañero el amigo la pareja la pareja digamos eh la dupla creativa eh en cuanto a la vida privada no tengo ni idea pero digamos esta dupla ¿no? de los socios eran socios y viene de repente de un día para el otro dice bueno me voy me voy del programa no quiero hacer más venía amenazando con esto pero medio que nadie le creía pero en el 96 dice basta me voy y acá vemos por eso el impulso tenso a cambiar Seinfeld se quedó como bueno ¿y ahora qué hago? él contaba con la influencia creativa de Larry David que era un gran guionista y de repente se queda solo y tiene que recurrir a otras cosas a sus propios recursos empieza a guionar el show él lo empieza a como a repensar el programa no fue el mismo después de la ida de Larry David claramente eh alguna gente dice que fue peor yo como fan de Seinfeld la verdad que las dos últimas temporadas que son principalmente escritas o que Seinfeld estaba ahí como al mando de todo el asunto me parecen que son inferiores a las primeras siete temporadas eh tuvo nueve en total la octava la novena dirigidas digamos manejadas por Seinfeld solo me parece que son un poco inferiores pero más allá de eso lo que dice Seinfeld que estuvo bueno es que este cambio inesperado indeseado que le vino de la nada y que no lo vio venir y que bueno le cambió todo es como uy que bajón ahora tengo que ponerme a hacer algo yo yo ya tenía pensada toda mi dinámica pero lo bueno que tuvo es que lo impulsó precisamente a escribir a pensar en términos de guionista de la coloración el tono que debía tener el programa el show y digamos que después le sirvió muchísimo para programas posteriores ahora que está haciendo comedians en cars bueno un montón de cosas bueno nos podemos retrotraer a 1996 97 98 con el tránsito de Urano cuadratura sol que fue molesto para él que fue indeseado para él pero que le dio esta enseñanza bueno aprende a manejar vos tu propia cosa sin necesidad de depender de un otro que te haga el sostén que te haga el aguante digamos aprendió a las patadas pero aprendió ahí vemos también la influencia de un tránsito uraniano Angenina Jolie Urano cuadratura Venus el corte el quiebre de pareja con Brad Pitt literalmente un cambio tenso en su dinámica vincular separación problemas legales digamos cosas que no tal vez ninguno de los dos hubiera deseado comportamientos de Brad Pitt que ella que a ella la shockearon y que a ella la desenamoraron y que le hicieron pensar en bueno es hora de terminar fíjense ella cuando también Brad Pitt quiso negociar algunas cosas respecto a lo financiero ella dijo bueno él me maltrató tanto físicamente como verbalmente en un viaje de avión tanto a mí como a mis hijos también esta cuestión como del shock no sé si se la vio venir comportamientos digamos que fueron no deseados pero aparecieron y modificaron el rumbo de la relación insisto con esto hay parejas que sobreviven un urano cuadratura Venus que siguen vigentes pensemos que urano cuadratura nuestro Venus natal en algún momento se va a dar si es que vivimos lo suficiente pero pensemos parejas que estuvieron juntos toda su vida 60 años juntos fallecen a los 85 años urano dio toda la vuelta a su carta natal en esos 85 años 84 85 años que es el ciclo completo de urano entonces en algún momento le hizo cuadratura a Venus le hizo oposición a Venus también le hizo otra cuadratura a Venus y sin embargo si estuvieron juntos toda la vida bueno vemos que una cuadratura de urano a Venus no necesariamente tiene por qué romper un matrimonio romper una pareja pero es un momento tenso y si todo el panorama global confluye digamos para para algún tipo de corte bueno podría llegar a detonar algo que estaba latente así que bueno esto es lo que pasó en el 2016 para Angelina y por último tenemos a los sextiles la frase que yo utilizo para los sextiles es oportunidades de cambio que hay que animarse a tomar es parecido a un trigo digamos que los aspectos fluidos son fluidos la connotación extra que le da el sextil es esto de oportunidad la palabra clave para entender un sextil es oportunidad es como que la oportunidad está ahí latente y depende mucho de nosotros si la tomamos o si nos dejamos sectar pero bueno es un tránsito fluido es un tránsito que está bueno que lo adoptemos y además el sextil le imprime un carácter un poco más dinámico que el trígono así que eso también lo podemos aprovechar vamos a ver los ejemplos tenemos a Robert De Niro fíjense urano sextil sol de vuelta con un actor del padrino en este caso el padrino 2 otro de los que hizo de Michael Corleone no de Michael no de Vito Corleone el padre de Michael pero otro de los padrinos la diferencia con el caso de Al Pacino Al Pacino le vino la fama del padrino en 1972 con un tránsito de urano oposición al sol y por ende tensión dificultad para lidiar con todo lo que le estaba pasando etc Robert De Niro leonino después de todo y con urano sextil sol en el 73 le vino la fama del padrino 2 y él estaba feliz de la vida buenísimo le empiezan a salir papeles nuevos empieza a venir la fama y demás lo acepta lo toma bien lo toma bien no tuvo ningún problema similar a los problemas que tuvo que atravesar Al Pacino le encantó dijo bueno genial le vino la oportunidad también esto de animarse a tomar la oportunidad antes había tenido en el 73 como el breakthrough esta oportunidad precisamente de lanzarse al mundo cinematográfico con una película una gran película de Forsese precisamente Minstreet le vino la primera oportunidad la tomó a raíz de eso lo llamaron Coppola lo llamó para ser el padrino 2 le fue bien y bueno el resto es historia pero acá vemos esta oportunidad que él tal vez se hubiera quedado un poco en esta zona de confort le ofrecían hacer Minstreet que no tuvo un presupuesto grande era una película que se rodó con dos mangos como decimos acá en Argentina pero bueno era Forsese que era un director digamos que luego iba a ser múltiplemente reconocido y laureado como uno de los grandes directores del siglo XX o XXI pero que en el 73 estaba recién empezando estaba dando sus primeras armas y no sé si o sea viene Forsese y le propone hacer una película por poca plata y tal vez alguien podría haber dicho no me convence mucho trabajo la plata no está tan buena ese fue el puntapié porque si no hubiera hecho Minstreet no lo hubieran llamado para el padrino así que ahí se ve la oportunidad del sextil y por último el caso de Sharon Stone en 1984 Urano Sextil Venus también una oportunidad vincular conoce a Michael Greenberg que fue una de sus parejas que también no solamente hubo amor hubo un vínculo significativo para ella sino que además él le abrió ciertas puertas actorales digamos de vuelta este carácter como de oportunidad no es que confundido con oportunismo ¿no? oportunidad cuando uno dice dale una oportunidad al amor dale una chance al amor todo lo que necesitas es amor bueno Urano Sextil Venus nos abre esa puerta y nos invita a explorar estas posibilidades de lo vincular de una manera grata de una manera poco tensa de una manera fluida de una manera en donde el vínculo lo veamos como una ayuda como un sostén y no como una especie de excusa para pelearse constantemente confrontar etcétera así que bueno terminamos este recorrido por las diferentes posibilidades de tránsito de Urano espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video